Esta semana en CD-RAS ponemos toda nuestra atención en la casa Audi, que por fin desvela la antesala de lo que será el próximo A6 e-tron Avant, de la mano de su nuevo prototipo. Coche presidencial en nuestra pista de pruebas. Nuestros probadores testan el flamante DS9 Opera, la misma versión utilizada por Emmanuel Macron o Alberto Núñez Eijó. La competición aterriza hoy con emociones fuertes de la mano del Stren Arrua, organizado por la Liga Galega da Moto de Campo. Una carrera a prueba de vértigo. ¡Arrancamos!